Gil, el enterrador de Morena. Gilberto Gutiérrez surgió de la nada. A decir del regidor Luis Salazar, su nivel de estudios es apenas de primaria trunca. Carece absolutamente de carisma. Los militantes de Morena lo rechazan por su pobre actuación y el único mérito que tiene para ocupar la dirigencia local de Morena es haber sido yerno de Nora Rubalcaba y Fernando Alferez. Ha sido señalado en reiteradas ocasiones por grupos feministas como acosador y machista, siendo exhibido en tendederos y mantas colgadas en la Plaza de la Patria durante las marchas del 8M. Hoy, los medios nacionales como SDP Noticias dan cuenta de la gran capacidad de Gilberto Gutiérrez para corromper al partido, para enfrentar a los verdaderos morenistas, para designar candidatos que no representan al morenismo e incurrir en malos manejos. No son pocos quienes lo señalan como el causante directo del rompimiento local de los partidos verde ecologista y del trabajo y de no reportar el correcto gasto de los recursos del partido. Gilberto Gutiérrez tiene muy grises resultados. Nadie lo toma en cuenta. Es inexperto y soberbio. La dirigencia estatal de Morena le ha quedado muy grande. Es un simple payaso gritón cuyos desplantes a nadie impresionan, ni siquiera a los militantes de Morena.